Música Arriba Chavines, celebrando la vida Trabajando cada día por un aguante mejor Arriba Guatemala, arriba el corazón Porque viva la mañana, llego a tu televisor Arriba Chavines, el momento siempre es hoy Para hacer la diferencia y dar siempre lo mejor Arriba Guatemala, todo puede suceder Tal y como lo queremos, solo es cuestión de creer Arriba la mañana, arriba Guatemala Arriba Arriba Bueno, entonces que hay que utilizar la música Si usted sabe que hay cierta música específica que le sube el ánimo ¿Por qué no? Llevarse su CD en el carro, el casetillo Si es que todavía es de caseto, importa el MP3 Lo que sea, para que usted tenga la posibilidad de subirse el ánimo Valgámonos de esas herramientas que tenemos gratis en la vida Para subirnos el ánimo Nos conocemos bien, sabemos que lo hace Así que hay que utilizarlo Sí, Vilma Vilma de Gala Vilma de Gala Vilma de Gala y Virgía de suegra Con Bambam Sí, Vilma de suegra Con Bambam de lleno Me encantó Lindo Me gusta, pues sí, encuentre usted dentro de su alajero Dentro de su ropero, su clóset Algo bonito que ponerse para este día Y vístase con eso bonito No para la ocasión especial Esto no es para una cita especial Esto es porque hoy es especial ¿Y por qué es especial? Porque es hoy Y porque uno es especial, ¿verdad? Uno es importante Exactamente, importante, especial, siempre Uno tiene que creer eso, ¿verdad? La primera persona, dicen muchos que uno tiene que cuidar o por quién velar es uno Porque si uno está bien, uno va a irradiar eso a las demás personas que nos rodean Hablamos de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros papás, bueno, familiares en sí, ¿verdad? Hay quienes también comparten con nosotros día a día Como estos personajes que me acompañan todas las mañanas No, 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 no Unos chuchitos de aquellos de los tableros de mi carro Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta los colores que trae cada uno de ustedes La vida es de color, así que usted tiene que dibujar su vida, tiene que pintar su vida Y no solamente la de usted, sino también de las personas con las que va a tener la oportunidad hoy de compartir Si usted ve que una persona de pronto tiene pues el color gris, usted con una sonrisa píntele ese día Y hace que uno no sabe verdaderamente con un abrazo, con una palabra, con una sonrisa Cómo le puede cambiar la vida a una persona Así que sea usted esa persona que de pronto hoy con una sonrisa o con un abrazo puede cambiar la vida de otra persona Bueno, y ya que andamos de bailarines y con ganas de cantar y poner el ritmo esta mañana ¿Qué les parece si cantamos nuestra canción favorita? Porque se acuerdan qué día es hoy, ¿verdad? ¿Qué día es hoy, no? No estoy cantando, ¿por qué? ¡Oye, hoy es día! ¡Sí! ¡Sí! El viernes ya llegó, es hora de iniciar la diversión El viernes ya está aquí, ya faltan pocas horas para salir El trabajo, la oficina, olvídate la rutina El colegio y la U, la diversión la pones tú Para un lado, para el otro, aprobe el cuerpo poco a poco Para arriba, para abajo, con que acosar este relajo porque El viernes ya llegó, con sábado y domingo disfrutando El viernes ya está aquí, bailamos todos juntos para decir que viva la mañana ¡Ay, sí se me volvió la canción! Se nos hace un poco bolas Este es viernes, pero como dice, lo mejor del viernes es que viene sábado y que viene domingo Sí, trae regalos, trae sorpresa y lunes también Ese es el viernes que es, es una nueva oportunidad para empezar Pero bueno, nosotros tenemos mucho por compartir esta hora Por supuesto, seguimos platicando con Otto Ángel, él está haciendo un recorrido por la zona 1 Sabemos que está el Festival del Centro Histórico y nos comenta qué actividades se están llevando a cabo en estos momentos Platicamos con él ¡Vamos! Bueno, Otto, nos vamos contigo, cuéntanos qué es lo que está sucediendo Un festival esperadísimo, por supuesto Y que queremos conocer cuáles son las actividades Hoy me parece que tenían preparada la noche de los museos Esta noche donde hay buses Así que vamos a ver Hola, Otto Hola, Otto, buenos días Otto Ya nos escucha Otto, ¿cómo está todo por allá? Otto, buenos días y buenos días de nuevo a todo el público de Viva la Mañana A mis espaldas, ustedes comienzan a observar una de las piezas que comienzan a verse O que van a verse, mejor dicho, en el Festival del Centro Histórico Que inició ayer 7 y dura hasta el 16 de noviembre aquí en la capital Esta pieza que está detrás del Palacio de la Policía Nacional Civil En la séptima avenida entre 13 Calle y 13 Calle A de la zona 1 Se llama Testigos Urbanos de Ennis Roland y Jorge Mazariega Es una pieza bastante curiosa que es una composición de varios Un montaje, mejor dicho, pegado en papel en todo este edificio que ustedes están observando Estos perritos Este tipo de expresiones urbanas vamos a observarlas en distintos puntos de este centro histórico capitalino Así que si ustedes pueden aprovechar, visitar el centro histórico Van a ver varios de estos durante todo el festival que se realiza de este 7 de noviembre al 16 de noviembre Para luego ya en diciembre la municipalidad también va a organizar el festival de navidad Y como ocurrió el año pasado va a haber una nueva pista de hielo para que muchos guatemaltecos puedan disfrutarla Compañeros, esta es la información que tenemos Hay que tomar en cuenta un último dato Guatemala va a ser capital iberoamericana de la cultura en el año 2015 Y este es un buen momento para comenzar a reaprovechar este bello centro histórico que tenemos Esta es la información, regresamos con ustedes al estudio Muchas gracias, Soto Ángel Bonitas actividades que se están llevando a cabo en el centro histórico para participar en familia Ya anda como que... Para... Ya va, es viernes, ¿verdad? Hay que recorrer el centro histórico y hay que arminarlo Yo creo que es eso lo que me tiene así Un bajón de fósforo Pero la solución la tenemos, gracias a Dios, gracias a Dios Y hoy más que nunca Es cierto Qué rico es esto Venga, se eche por favor, no nos haga esperar más No, se mira a Deli Claro que no chicos, pues hoy les he traído porque ya empieza el frito un sanguchito caliente Como le decimos nosotros, creo que acá le dicen derretido, no sé Derretido Miren el queso, cómo se está saliendo así Ahorita calientito es lo rico, pero obviamente no puede faltar adentro la deliciosa olivelli de Annabelli y mostaza Ahora, ustedes le pueden poner los aderezos de Annabelli que quieran Tienen el ketchup, tienen el spread sandwich, tienen mayo fiesta, en fin Hay una variedad de productos para los sándwiches especialmente diseñados para hacer esos deliciosos sanguchitos ricos, calientes, fríos, en fin De cualquier forma, Annabelli pues resalta el sabor de los sanguchitos y hoy estamos con uno calientito ¿Qué les parece? Todos estamos Aquí estamos Son de buracán Vení, vení, vení Dale termine, lo va a bailar El mío, venga Lo va a el mío también Pasá con confianza porque se le está haciendo agua a la boca Tiene la esquinita esperando Eso es lo que provocan los productos de Annabelli chicos para que vean Y pues obviamente no nos pueden faltar en casa y disfruten sus sanguchitos, su desayuno Y nos estamos viendo mañana, no, el lunes Hasta el lunes chicos Que pasen buen día Gracias Ché No, pues sí, claro No, mañana tampoco Gracias para el panito, Ale Buen provecho Te llevo el raro Es que está delicioso, perfecto para esta época de frío, siempre cae bien esta comidita, ¿verdad? Bueno, calórica Está buenísimo A comer se ha dicho y a sonreír se ha dicho también Nos reímos todo el tiempo, pero a mucha gente a veces le cuesta y necesita una ayudadita Así que por eso tenemos estos videitos curiosos, entretenidos Vamos a ver qué dicen los niños, por ejemplo Vamos a pasarlos, les parece A sonreír se ha dicho Mi mamá se comió todos mis dulces Ha pasado Halloween y miren lo que pasa en muchas casas Ahí le está compensando la palabra A sonreír ¿Y la otra no le importa mucho? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Me estás molestando? No. ¿Me estás molestando? No, no, no. ¿Me estás molestando? ¿Me estás molestando? ¿Me estás molestando? ¿Me estás molestando? ¿Me perdon? Sí. No. Gracias, bebés. Te amo. Dice que si la perdona, ella dice que sí. I love you too. I can't eat you all your candy. Es una catástrofe. I got it. I'm sorry, Sierra, for eating all your candy. That's my candy. That's okay. I love you. It's good. ¡Qué buenos hijos! It's all right. Oh. It's working through that. Ah. ¡Qué guapo! ¡A la madre! No. It's all. I mean, it's all right. It's all right. Yeah. But when it's the next Halloween, we can shoot my candy. ¡Ah! Y me va a decirte. No me va a decirte. Pero el otro Halloween, me fue un sartén. Vamos, micha, micha. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! Pero el que le dé loco. Yo solo quiero que te sientas feliz. Sí. Me encanta, seguro. ¡Qué dulce! Es que los niños son muy dulces. ¿Otras ellos te hubieran hecho ver risas? No sé. Ayer miraba justamente un video que era para las mamás, porque le preguntaban cómo te sentís de ser mamá. y muchos decían insegura, triste, me hace falta paciencia, me hace falta confianza, no estoy educando bien a mi hijo. Y después al mismo niño le preguntaban, ¿cómo crees tú que es tu mamá? Y todas decían, es lo máximo, es mi héroe, es linda, es feliz, es divina. O sea, que nos tenemos que relajar un poquito las mamis, que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, simplemente ser. Ser. Porque ya lo traen, o sea, es una cosa natural, ya son. Lo que pasa es que entre la perfección que ustedes hacen como trabajo de mamá, siempre quieren algo mejor y siempre lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, pero siempre quieren lo mejor, entonces sí, la verdad es que lo están haciendo bien. Yo me dice, mamá, por ejemplo, me comí tus torrejas, me hubiera caído como el hinozito. O sea, ya ni berrinchado, o sea, ya ni llorar, o sea, así de... Sí, es el como mejor. ¡Besito! Bueno, para mí es el equivalente, me comí tus torrejas, o sea, yo guardando mis torrejas en la refri, de repente, me las comí. ¿Se las comió? Ahí, caigo. Bueno, hay niños que son traviesos y hay otros que no son tan traviesos. En Londres hubo un gato que hizo una travesura, que de verdad hizo y puso a toda la policía, no hombre, aquí sí, no puso a la policía de verdad a rondar y a correr. Vamos a mostrarles este video, porque quiero contarles que un gato travieso, pues alarmó a la policía de Londres al marcar accidentalmente el número de emergencia. La escena tuvo lugar cuando la operadora del teléfono de emergencia solo logra escuchar una respiración débil. Acto seguido, se alerta a la policía. Los agentes llegan rápidamente al domicilio, donde pueden escuchar gritos desde el interior. Derriban la puerta para descubrir que es Bruce, el gato, luchando con otro felino que se llama Audrey. El menino se las arregló para ponerse en contacto con los servicios de emergencia, mientras sus dueños estaban trabajando. A la policía no le quedó más que esperar al dueño de la casa para explicarle lo que sucedió. Audrey. El mismo reconoció que el gato Bruce disfruta presionando los botones del teléfono y siempre corre al teléfono cuando éste suena. Mírenselo, qué lindo. ¡Ay! Yo quiero uno. Ahí está Amalos, también con felinos. Sí, imagínense, está hablando por teléfono. Sí, imagínense, pero imaginen ustedes qué susto, o sea, escuchar que los policías han escuchado el retiro de los lejos gritos que eran en realidad los dos gatos peleando. Sí, se asustan, definitivamente, y rastrean a la madre y llegan. ¿Los han oído, por ejemplo, gatos sin celos? ¿Los han escuchado? Sí, sí, sí. ¿Los ven? ¿Llores llorando? Sí. Y tiene un sonido que puedes identificar, decir, ya, son gatos. Pero mucha gente se... Pero a la primera uno dice exactamente qué está pasando ahí en el techo de la casa. Bueno, esto, repito, está genial. Usted también puede hacer estas delicias con un ingrediente especial que no puede faltar en casa. Ahí sí que no se lo puede robar a su chiquito. Compártalo, entre grandes y chicos, porque estamos hablando de Chelsdale. Es más que eso, la nutrición de un vaso de leche en cada una de estas rodajas para que sean más fuertes, más sanos y muchísimo más felices, porque la comida realmente nos hace felices en ese momento en que nos comemos nuestro panito con queso, nuestro derretido. Puedo hacer una pasta con esos quesos que son geniales, quesadillas. En fin, usted se puede volver creativo y darle a su familia lo mejor. Ahí lo tiene, Chelsdale. Es delicioso. Es delicioso. Hay que tener tu treta ahí, Maca. El ahumadito. El ahumado, ¿verdad?